La lectospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres y se transmite por el contacto directo con la orina de un animal infectado o con agua y ambientes contaminados. Los síntomas son fiebres, diarrea, mareos, dolores de cabeza y dolores musculares. Normalmente empiezan como síntomas gripales, o sea, cefalea, dolor de cabeza, malestar general, uno piensaría que le puede empezar una gripe, pero también va notando que hay dolores abdominales, pueden haber dolores abdominales, dolores en las pantorrillas, que es más rarito, duelen las pantorrillas, hay claudicación, claudicación es cuando la gente va caminando, comienza a sentir que las piernas no le rinden, se le entumen, le duelen mucho. Esos son los síntomas iniciales. En esta fase, que son los síntomas hemorrágicos, por ejemplo, la conjuntiva se puede inflamar y la gente cree que es conjuntivitis, pero no, simplemente es parte del efecto de la bacteria. El hígado se puede inflamar, puede sangrar, el sistema gastrointestinal puede sangrar, puede haber sangrado en diferentes partes del cuerpo y causar la muerte. Los médicos sugieren una serie de recomendaciones higiénicas para evitar esa enfermedad. Primero es mantener las casas haciedas, limpias, bien limpias, todos los alimentos tapados, porque sabemos que la electospirosis se origina principalmente por la orina de las ratas, también de muchos animales domésticos, pero principalmente la rata, y la ratan en todos lados, tocando aquí, tocando allá, se meten las comidas, anda y donde orina, entonces hay agua en los patios y los muchachos, los niños, los adultos, hay anas descalzos en los patios también. Y si tienen una herida abierta, por ahí penetra la bacteria. Otra medida sería siempre el aseo personal. Si llegaran a presentar algunos de los síntomas antes mencionados, deben acudir al centro de salud más cercano, al hospital donde esté asegurado o a cualquier centro hospitalario para ser atendido. Esta enfermedad puede ocasionar la muerte. Margin Pozo, de Sol a Sol. Margin Pozo, de Sol.